Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Bueno, junto a Frenadeso y el Frente Amplio por la Democracia, como parte del movimiento popular panameño, invitamos a todos los panameños y a todas las panameñas patriotas comprometidas con la defensa de la soberanía y la independencia nacional, con la justicia social y el recuerdo de los mártires, a que este 9 de enero estemos a las 8 de la mañana en las escalinatas del Instituto Nacional para defender la memoria histórica de los mártires que dieron su vida por la soberanía panameña en la zona del canal. Panameños y panameñas, todos al 9 de enero, 8 de la mañana, Instituto Nacional. Pensaremos por los mártires. A los mártires se les respeta. Panameños y panameñas, todos al 9 de enero, 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 9 ¡Gracias!